oración de la mañana para la bendición de este día oremos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén alegre la mañana que nos habla de ti buenos días mi amado jesús gracias porque así como los rayos del sol iluminan el día tú iluminas mi alma con los rayos de tu amor y tu perdón gracias por quedarte conmigo en la santa eucaristía por darme una oportunidad más para amarte servirte y poder alcanzar la santidad te pido mi jesús que me ayudes a perseverar en el camino del encuentro contigo con mis hermanos y conmigo mismo para que con mi corazón preparado pueda contemplarte recibirte y adorarte señor dios omnipotente que nos has permitido llegar al principio de este día guárdanos hoy con tu poder para que no caigamos en pecado antes bien todos nuestros pensamientos palabras y obras se dirijan a cumplir tu santa ley señor dios del cielo y de la tierra dígnate dirigir santificar guiar y gobernar en este día nuestros corazones y nuestros cuerpos nuestros sentidos palabras y acciones según tu ley y por el camino de tus mandamientos para que aquí y en la eternidad merezcamos por tu favor ser salvados y libres o salvador del mundo que vives y reinas por los siglos de los siglos amén